Cada año se reporta la pérdida de diferentes áreas en nuestros ecosistemas, lo que ocasiona la extinción de la flora y fauna a lo largo del mundo. Es por esto que como un intento para salvar a los animales de este destino, el Zoológico de San Diego ha creado el programa Frozen Zoo, el cual pretende almacenar la información genética de estos animales. Desde su creación han llegado muestras de óvulos y espermas de animales de todas partes, los cuales pueden permanecer congelados durante muchos años sin verse afectados. Gracias a esto y al uso de las técnicas de reproducción asistida, los animales podrán ser reintroducidos paulatinamente y no se extinguirán por la pérdida de su hábitat. ¿Crees que es una buena idea? ¿Te gustaría aprender a hacer esto?